Es que es un bebé, 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 exp, agárralo y mételo, nada, estábamos esperando que viniera, no eres tan precipitado yo, ah? Genesis vuelve, y si no vuelves, vas a dejarte ensalzado mi corazón, con este dolor ya a mi me duele, no te meten, solo el recuerdo puedo ir yo de tu voz, vuelve por favor, te quiero mucho sabes, y yo te he querido. Ya empezamos con las putas alarmas de los putos huevos, como molestan las malditas alarmas de los putos huevos, silencio, cállese mamá huevazo, mamá huevazo, pero que haces huevazo, 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 huevón, 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 when you want. Siempre pitamos para llamar a Pepe, no? Claro que sí, porque si no. Claro, si no, no tendría sentido. La respuesta era, ya lo sabía. Se mira el culito, mi tonto. Se muerde los labios. No, no, yo no quiero hacer el Triskiñuski hoy, eh? No quiero, no quiero. ¡No me lo puedo creer! Esta canción es la que dice, que dice Génesis que es la de... Sí es, ¿no? Ah, no, no es esta. Ah, coño. No es esta. Vale, ¿y esta es? Ah, no, es la de Science. Me cago en mi puta madre. Ah, no. Sí, sí. Anda, ¿qué? Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Porque lo he confundido completamente. Que también es un temazo. Es sin. Da igual, no lo ha entendido. Da igual, que he confundido este cover. Me deja sus cosas. ¿Dónde quieres que pongamos la figurita? ¿Aquí? Eh, sí. Porque fuera el santuario. Sí, espera. Voy a quitar a tratar. Sí. Total, no sé ni quiénes son. Bueno. Ahí queda bien, ¿no? Ya, ya, pero que me refiero. Que como esta es una cover de la original de esta canción. Me ha parecido que era la misma, ¿sabes? En esta imagen, John mide 1,47. ¿Nos parece? Aparte de que lleva la bamba derecha en la izquierda y la izquierda en la derecha. La mira, la caricia y sonríe. Espero que sea a mí y no la figurita, porque si no. Tanto he tardado en entrar. Y soy la 25. Sí y eso. ¿Qué tienen los acordes y parecines? Ah. La figura. O no A. Que va de lado. Es que tienen los acordes parecidos, pero eso te equivocaste. Si no... Por eso, por eso. ¿Qué le pasa? ¿Va empurrao? Más uno si creéis que John va empurrao. No. 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 ¿Qué le pasa? Que le pasa. ¿De acuerdo? ¿Va? Es muy bonito esta cover, tío Pero mi disco es como igual que la que estamos escuchando I couldn't look you in the eyes You're just like an angel And your skin makes me cry And you float like a feather In a beautiful world You're so very special I wish I was special I'm a creep I'm only at all And what the hell am I doing here? And I don't belong here I don't care if it hurts I wanna have control Coño, nos hemos caído los dos ¿Por qué llevo un reloj? I want a perfect soul And I want you to know this And when I'm not around You're so very special He's so very special But I'm a creep I love you Joder, tía, 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 tía. ¿Alguien le puede decir a Misa que a llorar a la llorería? Gracias. Tía, mi amor. Tía, 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 tía. Yo te amo mucho. Yo también te amo mucho. ¿De verdad de la buena? De la verdad, de la buena, de la buenísima. De la buenísima, la mejor. Aunque a veces, como dice esa canción, me siento un bicho raro. Bueno. Bueno. No lo eres. Y si no fueras, serías mi bicho raro. Y tú también, mía. Buenas noches. Gracias por la muerte que me toca. Bueno. Todos tenemos cierta parte de eso. Buenas noches. Buenas noches, mi vida.